Ahí, esto es Libros y Punto. Ahí, esto es Libros y Punto. Hoy os vengo a hablar de un libro que me encanta, que tiene un título horroroso, pero que es un libro buenísimo. Me parece que tiene un título horroroso pero enrevesado y porque en realidad, en vez de atraer para al lector, yo creo que lo ahuyenta. El libro se titula exactamente La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Gwersey. No sé cómo se pronuncia exactamente el nombre de La isla, Gwersey. No lo sé la verdad, bien. Es un libro magnífico, muy, 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 muy recomendable. Es un libro pistolar, lo cual ya le da un plus a la novela. Os cuento de qué va la trama. La trama es súper original. Se ubica en La isla de Gwersey, que está en el Canal de la Mancha. Y la época es entre después de la Segunda Guerra Mundial y en parte durante la ocupación alemana de esta isla en concreto. Comienza con una carta que recibe Juliet, que es una escritora inglesa que ha tenido cierto éxito con un libro que acaba de publicar, pero que está un poco agobiada porque tiene un bloqueo del escritor, no sabe muy bien qué va a ser lo siguiente sobre lo que va a escribir. Entonces esta carta como que la sorprende y en parte la inspira. Es una carta de un señor del pueblo, de la isla, vaya, que le escribe preguntándole por un libro en concreto que ha llegado a sus manos y que por lo visto ella había sido su dueña previamente. Bien, a partir de ahí empiezan con una relación epistolar entre ella y este hombre, que es curiosa, es graciosa, porque el hombre en realidad parece, parece no, el hombre es como inculto a nivel literario, el hombre está, como quien dice, empezando. Y gracias en parte a la ocupación alemana, todo este comienzo literario se ha visto acrecentado, hasta llegar al punto de crear un club de lectura. El club de lectura como tal no puede ser formado en la isla porque los alemanes no lo consienten y entonces se camufla bajo una especie de club culinario, en el que la especialidad es el pastel de piel de patata. Bien, a medida que el libro avanza, todos los vecinos del pueblo quieren cartearse con Juliet y cada uno va contando, pues desde su punto de vista, cómo entró en el club en cuestión, cómo fue la ocupación alemana para ellos, porque claro, todo esto se supone que ya ha pasado. Pero bueno, ellos poco a poco le van contando cómo se metieron en el mundo de la literatura y es genial, es súper original y es muy muy recomendable como lectura para cualquiera. Sé que es un libro que gusta, que es ameno, está muy bien narrado y las cartas son muchas entrañables. También tiene ese puntito de drama que todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, como yo siempre digo, tiene porque al fin y al cabo es algo que pasó de verdad. Y entonces, bueno, pues claro, te ves con esa congoja a veces cuando parece que algún vecino al que le has cogido mucho cariño va a acabar en la cárcel o igual lo van a interrogar o vete tú a saber lo que... Entonces, bueno, también tiene esa parte de tensión en cuanto a el tema alemán, ocupacional, eso también ocupacional. Eso ha sonado fatal. Bueno, en cuanto a esa trama paralela que también le da cosilla al libro. Lo recomiendo, de verdad, si os gustó el 84 de Charing Cross Road, que creo que ha sido una muy buena recomendación que han leído varios seguidores de mi canal, creo que este a cualquiera que le haya gustado el otro le va a gustar porque tiene ese punto también inglés y ese sentido del humor tan británico también se deja ver y creo que os va a gustar. Si lo leéis, por favor, hacedmelo saber que quiero saber si os ha gustado tanto como me ha gustado. Hasta luego.